Encuentra una posición cómoda y disponte a cerrar tus ojos y concentrarte en la respiración. Observa cómo el aire entra y sale de una manera rítmica y sin ningún esfuerzo. De manera natural, inhalas, exhalas y el aire entra y sale sin suponerte ningún esfuerzo. Inhalas y en cada exhalación permites que tu cuerpo se relaje, permites que tu mente se relaje. Haces un pequeño escaneado de todo tu cuerpo, desde la cabeza hasta los pies, permitiendo que las zonas de tu cuerpo se vayan relajando en cada exhalación. Si hay algún pensamiento que distrae tu atención, no te preocupes, solamente permite que se aleje. O bien puedes decir gracias, en un rato te atiendo. Ahora regreso mi atención a la respiración. La cabeza, la mandíbula, los hombros. Observas cómo en cada exhalación puedes relajarlos un poquito más. Observas el pecho, la parte alta de la espalda, y das permiso para que se relajen. Observas el pecho, cada exhalación sirve para que te relajes un poco más. El abdomen, la parte baja de la espalda, la cadera, los muslos, panturrillas. Ahora te dejaré unos segundos para que inhales y exhales en esta sensación de relajación más profunda, en esta sensación de paz. Haciendo tres respiraciones profundas. Regresas 100% a la aquí y a la ahora. Y a tu ritmo te das permiso para abrir tus ojos y disfrutar de esta sensación de bienestar. Como es una práctica breve, la puedes realizar varias veces en el día, de manera que te lleve a ese estado de paz varias veces en tu día. Y esto va a significar un gran cambio en tu vida. Un abrazo.